¡Ya estamos de vuelta! Bueno, señor Fábrega, esto es el Locopolio. ¡Locopolio! Este juego se basa en lo siguiente. Usted tiene que escoger un juego de dados, ¿no? Hay dados representativos de cada partido político. Está el PRD, está el Cambio Democrático, está el Arnulfismo, está el FAT, está el Molirena, está el PP, que es un solo dado porque no tiene mucha gente, y están los independientes. Ahora, nosotros, por lo general, lo que hacemos es forzar una alianza. Así que vamos a eliminar los dados del PRD. El PRD no está en alianza con nadie. Siempre dicen que con el pueblo. El pueblo, no sé. Todo el mundo está en alianza con el pueblo. Yo creo que hay dos dados. ¿Usted también está en alianza con el pueblo? 100%. ¿Y Roxana también dice lo mismo? Pero él está con un pueblo diferente al mío. Y, pero, ¿Blandón dice lo mismo o también? Está con otro pueblo. ¿Cuántos pueblos hay, entonces? Él está en pueblo nuevo y yo estoy con el pueblo de la gente. Ah, bueno. Escoge, entonces, su alianza. Dos al lado. Yo cojo este y yo cojo este. Independiente y el FAT. ¿Usted va a hacer una alianza entre el FAT y los independientes? Claro, usted puede. ¿Toda esa gente trabajando con usted? Todos van a trabajar conmigo. Bueno. Ya lo de allá lo tengo ya. Ahora, lo otro es que debe escoger una ficha. Esos que están allá, ya están conmigo. ¿Toda esta gente? Todos están conmigo. Ahora me faltan estos dos. Suena arrogante. No, no, no. Es que te estoy diciendo la verdad. Están conmigo. ¿De verdad? Yo estoy con ellos. Las encuestas no dicen eso. ¿Cómo no? No, las encuestas dicen que usted va abajo. ¿Abajo? Sí. Bueno, no importa. Pero siempre gano. ¿Siempre gana? Siempre gana. ¿Qué te puedo decir yo? O sea, que usted va a ganar en el locopolio. El que da cariño, recibe cariño. Esa frase vieja. Oiga, tiene que escoger una ficha. Pero ya veo que usted hizo algo aquí. Ya, 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 ya. Usted agarró, espérese. Aquí tengo al pavipollo, tengo al toro, tengo a de jamón, tengo al búfalo sexual. También tenemos esta nueva ficha. Sí, sí. Gerardo Solís. Poncharello. Claro que sí. ¿No? Jurassic Pachi. Ya, ya, ya. Tenemos el cocodrilo político. La rata, dirigente deportivo. Pero, bueno, metimos a Moncadaluna también. ¿No? Pero usted acaba de hacer un mix aquí con una de las fichas. Espérese. Esta ficha realmente es la pachita. Sí. Esta es la zapatilla del pueblo italiano. Kitfilete. ¿Y su amigo? Ese fue el guante que le dio después la trompada. ¿De quién? Que le dio, que le va a dar Juan Carlos. ¿A quién? A este. ¿Y quién es este? Ese. Mimito. ¿Mimito? Mimito. Bueno, ¿usted a quién escoge entonces? Dame al lagarto. O sea, que usted le ha dicho lagarto a la gente del fad. Dame al lagarto, no. Es un cocodrilo político. El lagarto es atucia. ¿Sí? El lagarto se mueve rápido en el agua y en la tierra. Por eso es que dicen que los políticos son unos lagartos. No. ¿No? No. Claro que sí, oye. Dicen que son canguros. ¿Ah, sí? Sí. Usted es uno. Y con experiencia. No lo niega, pues, por lo menos. No. ¿Honesto? Claro. Usted arranca acá, ¿eh? En el pan. Ajá. ¿No? Si usted termina de dar la vuelta, usted va y retira su partida para proselitismo. ¿Quién me la da? El pan. ¿No se la dan? No vale. ¿Por qué no? Me te queda usted en el programa de aquí. No, 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 no. Aquí el programa, el juego del locopolio lo maneja el señor que está aquí. Está bien. ¿Ok? Así que, bueno, agarre sus fichas y tire sus lados. Sí, lo dado. Ay, al carajo. De nuevo. Tenemos otras fichas aquí. No, 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 déjalo y quieto. ¿Cómo así? Aquí está el 6. No, 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 no. Tiene que caer aquí. No, no, no. Me da con cuento. Sí. Ahí está. Nueve. Vale. Mueva la ficha. Uy, chica, te vas a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. Avenida Finmecánica. Exacto. ¿Usted qué opina de eso? ¿Qué opina de Finmecánica? La compro. ¿La compra? La compro. La compro. Hago costar. ¿Dónde está el billete? Hago costar que el señor Fabrega es el primero que compro una propiedad en el locopolio. Compro. Yo la compro. ¿La compra? La compro. ¿La billete? Billete, busco. ¿Con todo y mulino lo compras? Desde Finmecánica. No, no, no. Se lo pongo a que cargue. Ah, sí. Se lo pongo a que cargue. Bueno, vuelve a tirar la ficha. Vamos a tirar la ficha nueva. Once. ¿Ajo? Ingresos de activos estatales. Me llevo todo. Me llevo todo. ¿Con Cucalón y todo? Todo, todo viene para acá. ¿Usted se lleva a Cucalón también? También para que cargue los guabules. ¿También? Pues lleno de billete. ¿O para que cobre? No, no, que va a cobrar. ¿No? No, 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 no. Tire. Tira el tanque que no se vaya. Ay, carajo. ¿Viste? Ahí está. Y doble. Ahí está. Y doble, onda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Y la compro también. Avenida Corte Suprema de Justicia. Venga para acá, la compro. Oiga, pero así mismo. No, es que están casados. Finmecánica y la corte es mío. Chuleta. Entonces, voy a ir de nuevo porque me tocó doble. Sí, 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 dale, dale, dale. Cuatro. Cuatro. Coño, ¿cuál es que estoy yo o qué? Aquí, 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 aquí. Uno, dos, tres. Paga mis impuestos. Bueno. ¿Usted paga su impuesto? Yo pago todos mis impuestos. Yo mismo hago la fila. Yo mismo voy al Banco Nacional y pago. Y tengo mi recibo y todo. ¿Ah, sí? Yo no estoy tan seguro, así que va un tuitazo para usted. Para mí, para. Este es el Dubai de las Américas. Aquí lo que sobra es plata. Así es. ¿Usted está seguro de eso? 3,000%. Usted coincide con el tuitazo. Ojo, ojo, ojo. Si este gobierno no deja algo. Gracias, señor Fabrega. Muchas gracias, un placer. Vámonos a la despedida. Volvemos. Bueno, señor Fabrega. Oye, un placer. El placer es nuestro. Muchas gracias. ¿Qué le parece la experiencia? La verdad, me divertí. Increíble. Y ojalá vengamos. Pero la próxima invitación, que tengamos algo de comer, una picadita, una cuestioncita. No, a mí me dijeron que toda la gente que usted trajo se acabó. Acabó con todo aquí. Y yo no puedo ver nada, mira. Ah, mire, pues, para la próxima, pues. Un bonito, ¿eh? Un bonito. Oiga, si le gustó Proyecto Criollo, le invito a que escuche todos los días, de lunes a viernes, a las 4 de la tarde, por RPC Radio, nuestro programa. Seguirnos por el Facebook, www.facebook.com, diagonal, Proyecto Criollo. Si usted nos manda un tuit al arroba Proyecto Criollo, no es mentira. Esto es un obsequio de parte de Proyecto Criollo, cortesía de Artesanía del Pacífico. Está pritito, está bien bonito. Está bien bonito, ¿eh? Gracias a los amigos de Artesanía del Pacífico. Está bien bonito. Ahora es el hombre del trato de barro. No, él está bien, él tiene lo suyo. No tiene, no tiene suyo. No, no, no. Así que le agradezco de nuevo, señor Fabrega. Esto fue Proyecto Criollo. Nos vemos la próxima semana.